Perdóname No necesitas más Perdóname No te digo que no te quiero ya Son caracas y notas que dijeron que se muergan y no sean a mí Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Y ahí es lo que quiero que eres tú Perdóname Sin los sedos que he enseñado alguna vez Perdóname Perdóname ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.